hola niños soy misana hoy aprenderemos sobre el volumen observa aquí estas botellas están vacías pero ahora si llenamos una de ellas toda esta cantidad de líquido de este recipiente se le llama volumen ahora observa estas botellas tienen agua pero tienen estos recipientes el mismo volumen de agua es un poco difícil de averiguarlo es por ello que vamos a tener aquí dos vasos del mismo tamaño vaso a y vaso b como puedes observar el nivel de líquido de cada vaso es el mismo muy bien el nivel de agua o de líquido es el mismo también podemos decir que el vaso a tiene tanto líquido como el vaso b o que el vaso a tiene el mismo volumen que el vaso b ahora observa estos tres vasos los tres vasos tienen el mismo tamaño pero tienen diferente nivel de agua o o de líquido ahí está el nivel de líquido de cada vaso no es el mismo es diferente podemos observar que el vaso e tiene mayor volumen de líquido en comparación a los otros vasos y que el vaso t tiene menor volumen entonces ahora observa tenemos estas dos jarras que tienen el mismo tamaño jarra a y jarra b pero la jarra a se ha llenado con uno dos tres cuatro cinco vasos de agua del mismo tamaño y la jarra b se ha llenado con uno dos tres cuatro vasos iguales podemos saber que jarra tiene mayor volumen si la jarra a cierto ya que la jarra a se ha llenado con cinco vasos de agua y la jarra b tiene menor volumen ya que se ha llenado con cuatro vasos de agua muy bien ahora tenemos aquí dos jarras pero de diferentes tamaños la jarra c y la jarra de la jarra c se ha llenado con uno dos tres cuatro cinco seis vasos con seis vasos de agua y la jarra de se ha llenado con uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vasos de agua a pesar que las jarras son diferentes si podemos saber quién tiene mayor volumen y quién tiene menos volumen ya que sabemos la cantidad de vasos con los cuales han sido llenados entonces tiene mayor volumen tiene la jarra de cierto ya que ha sido llenado con ocho vasos de agua y quién tiene menos volumen la jarra c ya que sólo se ha llenado con seis vasos de agua listo muy bien chicos ahora vamos a revisar nuestros libros libro de texto 2b desde la página 104 hasta la página 108 y nuestro libro de actividades 2b parte 2 desde la página 43 hasta la página 43 hasta la página 48 muy bien nos vemos pronto chao